Tu carrera por mi vida es el nombre de esta iniciativa organizada por dos fundaciones que apoyan a familias que tienen pacientes en el Hospital Baco Ortiz. Es una carrera 5K, pero no necesariamente es una carrera. Quienes no puedan correr, quienes no puedan hacer un ejercicio muy forzado, pueden caminar, pueden asistir con sus mascotas, con sus niños. Marcela Buccelli, directora de la Fundación Damas Voluntarias del Hospital Baco Ortiz, señala que los recursos serán divididos de forma igualitaria para las dos entidades. En el caso de la Fundación de Damas Voluntarias, trabajamos en un presupuesto en el cual apoyamos, en el caso de los padres que no tienen recursos, con compra de medicinas, insumos médicos, cajas mortorias. Por su parte, Rocío Zapata, directora de la Fundación Camila Salomé, explica que los fondos recaudados serán destinados a la educación de menores con cáncer. Sus tratamientos muy fuertes y largos, ellos se ausentan por largos periodos de sus colegios, de sus escuelas. La Fundación da lo que se llama aulas domiciliarias, en donde la enseñanza es personalizada. La carrera será el sábado 16 de septiembre en el Parque Bicentenario a las 8 de la mañana. Esta inscripción es un aporte de 20 dólares, con el cual nosotros vamos a cubrir todos los gastos, incluir la camiseta, entrega de mochila, un tomatodo. Para inscribirse puede comunicarse al 099-99-023-57 o al 099-9902-361. Es importante porque es muy rico, muy lindo en la vida servir y dar. Y no solamente es a los niños, sino a los padres de familia que vienen de las provincias de todo el país. Las voluntarias recuerdan a la ciudadanía que esta no es una carrera atlética, sino un evento de solidaridad en el que también habrán actividades familiares. Y no solamente es una carrera atlética, sino un evento de solidaridad en el que también habrán actividades familiares.